La cifra de muertos por accidentes de tránsito continúa aumentando en el país, según el reporte de las autoridades policiales. Ocurrieron 554 accidentes de tránsito, resultaron 15 personas fallecidas y 39 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en 50 los accidentes de tránsito e incrementaron en 5 los fallecidos. Las víctimas, 6 conductores, 5 pasajeros y 4 peatones. Las causas, 6 por estado de embriaguez, 4 por exceso de velocidad y 2 por desatender señales de tránsito. Lo que hasta ahora no explica la policía es cómo el nivel de accidentalidad se mantiene, pese a supuestos planes de prevención vial. Se impartieron seminarios y charlas de educación vial a 1.675 personas, 474 conductores de transporte particular, público y motorizados, 1.201 aspirantes a nuevos títulos y a agregar categorías. Desarrollamos planes de seguridad vial a nivel nacional, seguridad vial en 32 tramos de carretera, control de velocidad, regulación del tránsito en vías urbanas y plan integral de control al transporte público, documentación y pruebas de alcoholemia en terminales de buses y mercados, 1.502 puntos de regulación del tránsito con cobertura. Marcos Medina, Noticias 12.